Vamos a repasar a continuación, Agustina, lo que se nos viene en cuanto a la canasta, en realidad lo que se conoció ayer, los números de la canasta. Que siguen avanzando. Que siguen avanzando, todos los meses avanza, eso es lo llamativo y lo que preocupa. Avanza la inflación, por lógica, ¿no? Es interesante conocer estos datos porque después tanos son los que marcan la cantidad de pobres que tenemos en nuestro país. Cada seis meses nosotros sabemos qué cantidad de pobres hay en Mendoza, en la Argentina, y bueno, esos datos tienen en cuenta estos indicadores que nosotros ponemos en pantalla. Siempre decimos que si ganás un poquito más o un poquito menos, igual estás en una situación realmente muy complicada. No es que si ganás 56 mil pesos decís, ah, listo, yo me salvé de la pobreza. Yo siempre digo que depende de dónde vivas, pero no importa, es otra discusión. Bueno, porque además esta es una discusión que en algún momento nos vamos a tener que dar. En general los institutos toman en cuenta los lugares más urbanos, los más centralizados, y muchas veces dejan de lado aquellos lugares que están más lejos y que obviamente tienen una realidad completamente distinta. Fíjate este dato, pero quiero que recuerdes que en enero era de 50 mil pesos la canasta básica total para no ser pobre. Es decir, que en solo tres meses necesitas 5 mil pesos más. En el mes pasado aumentó un 4,6%. La canasta básica de alimentos, para no ser indigente, se ubicó en 22 mil pesos, y en este caso estamos hablando de un aumento del 5,02%. Son números complicados porque siempre hablamos también que es muy difícil llegar a este número, pero además tenemos que aclarar que estamos hablando de una familia tipo compuesta por cuatro personas, ¿ok? Que la canasta básica total implica no solamente alimentación, sino otros gastos como salud, como educación. En cambio, la canasta básica de alimentos solo tiene que ver, como su palabra lo indica, con los alimentos. Veamos qué fue lo que pasó a nivel nacional. Exactamente. A nivel país se necesitaron el mes pasado 60 mil 874 pesos, casi 61 mil pesos para no ser pobre, un aumento del 5% registrado durante el mes de marzo, y para no ser indigente, el número también es superior, 25 mil 685 pesos, con un aumento del 4,5%. Números que se conocieron ayer del INDEC, de la DEIE, y que por supuesto son alarmas que se encienden en el gobierno, teniendo en cuenta que hay indicadores que tienen que cerrar en este año, pero por ahora está muy difícil de alcanzar. Y justo en los meses en donde se vienen las discusiones salariales, ¿no? Sin duda. Seguramente esto se va a poner sobre la mesa. Gracias, Agustina. Gracias.